Y atención, 32 propietarios de apartamentos en el centro viven hoy un conflicto jurídico. Después de un año de haber comprado su vivienda nueva, las propiedades aparecieron con hipotecas que ahora les están cobrando. Según las familias, el constructor hipotecó los apartamentos y se los entregó sin informarles que su vivienda nueva tenía ya compromisos por pagar. Este es el edificio Torre Libertadores, en pleno centro de Medellín. Allí, 32 familias propietarias de apartamentos nuevos acabaron de recibir una mala y sorpresiva noticia. Después de llevar un año viviendo en él, aparece un señor Rodrigo Castrillón y la esposa diciendo que ellos tienen una hipoteca de 27 millones sobre este apartamento. Y que si no les cancelamos esos 27 millones, que ellos van a proceder a un embargo y a un remate del apartamento. Según los propietarios, por tratarse de vivienda nueva no pidieron los certificados de tradición. De haberlo hecho, habrían descubierto un detalle como este, una hipoteca sobre sus inmuebles. Me aseguró de que iba a comprar un apartamento nuevo en Obra Negra, pues, y yo le he metido mucha plata y me iba a enterar hace un mes que me llamó un hombre a decirme que el apartamento está hipotecado, no solamente a mí, sino a mis vecinos. Y la verdad, yo me siento muy preocupada porque ahí está en juego el bienestar de mi niño. Según las escrituras, el compromiso del constructor era entregar el inmueble sin ningún gravamen. Que dicho inmueble se encuentra libre de censo, hipoteca, embargo judicial, registro... Ahora, enfrentados al cobro de un prestamista que no conocen, temen por su propiedad. Es muy difícil que uno haya trabajado, pues, con esfuerzo y dedicación para que llegue otro, pues, otra persona que uno ni siquiera conoce, a quererle, pues, aprovecharse de uno, a quererlo estafar. Esa hipoteca surge del señor constructor que hipotecó mucho antes de hacernos a nosotros escritura. Él hipotecó en abril y la escritura nos la dio en junio. Los propietarios entablaron acciones legales para obligar al saneamiento de sus apartamentos. Esperan que el constructor pague lo que prestó, entregue las viviendas sin hipotecas y por fin puedan disfrutar del sueño de casa propia que se está convirtiendo en pesadilla.